Hace muy poquito se realizó una actividad en Neuquén para presentarla en esta zona de la Patagonia, en el norte de la Patagonia Argentina. Es esta revista, se llama Noche Polar. Acá estaba mirando, por ejemplo, alguna de las notas del contenido. El muchacho que está en tapa es Mérida, Jorge Mérida. Un atleta que está cumpliendo 30 años y está en la cumbre de su carrera. Excelente atleta que ganó Chipolete y la corrida, ¿no? Bueno, obviamente en la división elite de la corrida de Chipolete. Bueno, ahí lo tenés. Y después estaba viendo parte del interior. Fijate, esto es bastante curioso. Son los signos del Zodíaco, pero a partir de la fauna patagónica. Por ejemplo, ¿qué es eso? Estoy mirando acá. Si vos sos en el tradicional Sagitario, bueno, en este Zodíaco sos Guanaco. No ostenta el glamour del Ceutauro, pero es el signo más positivo del Zodíaco patagónico. Pero le encanta la aventura y lo desconocido. Bueno, hay unos datos que da para que después te detengas y lo leamos en profundidad. Un amigo de la casa, Emiliano Gatti, que ya estuvo contando en Magazine M cómo se viene este año para Juntos para Sumar, estuvo en la presentación de esta revista. Y vamos a ver lo que pudo realizar allí cuando se realizó este evento tan especial en hoy. Bueno, vinimos acá principalmente a hacer una presentación en sociedad de la revista que hace ya seis meses se está distribuyendo en Neuquén y toda la zona de la provincia de Neuquén y Río Negro, que es la revista Noche Polar, una revista de cultura y entretenimiento nacida en la Patagonia, hecha por patagónicos y para los patagónicos, porque todo el contenido que desarrollamos en Noche Polar está atravesado por una identidad patagónica y hoy quisimos tener una presentación acá con los medios y diferentes referentes del arte, la cultura y el entretenimiento de Neuquén para poder integrarlos y proyectar y contarles las novedades que se vienen para el 2011. Se vienen de muy muy al sur de la Patagonia, ¿no? Sí, bueno, en realidad geográficamente estamos en el centro, Comodoro Rivadavia es la sede de Editorial Polar, que es la madre de revista Noche Polar, que se produce desde todos los ámbitos de la Patagonia para todo el país, pero con esta identidad que te contaba, desde diferentes puntos de la región, desde Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, siempre hay un referente que nos acerca información, nos acerca material, fotos, un trabajo artístico. La revista Noche Polar es una revista abierta que trabaja en forma de colectivo artístico con diferentes referentes. Obviamente hay una oficina central donde trabaja el Departamento Comercial Administrativo, la editorial que trabaja y edita todo ese material que está en Comodoro, pero geográficamente estamos distribuidos por toda la Patagonia. Ya estuvieron haciendo un acercamiento en el verano en la costa rionegrina. Exacto, exacto. Fue parte de este plan que proyectamos para el 2011 de trabajar fuerte en toda la región y durante el verano, como no puede ser de otra manera, siempre con esa identidad patagónica, nos instalamos en la Bajada 4, en Costa Vela, en Las Grutas, con un espacio, un parador, en donde se realizaban diferentes actividades con otras marcas que también participaron con nosotros, son partes de nuestros anunciantes que nos ayudan a llevar esto adelante. Y después desarrollamos también en Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, en Radatil y también al sur, diferentes actividades como coberturas del 7th Hockey, 7th Rugby, diferentes conciertos con D-Hockeys, con esta identidad patagónica que siempre nos distingue, ¿no? El DJ era de la provincia, el torneo deportivo también es una actividad muy importante, siempre tratando de llevar esa propuesta de una identidad patagónica nueva, en este caso en el verano con toda la energía. Además, el contenido de la revista tiene muy cuidado de todo lo que es el diseño, la presentación de muy buena calidad, esto es fundamental para ustedes, ¿no? Sí, 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 es fundamental porque lo que nosotros nos propusimos es ser un espacio para mostrar esos talentos de la cultura y el entretenimiento que hay en la Patagonia. En ese sentido, nosotros tuvimos que pensar cómo hacer una publicación de calidad con los estándares de Buenos Aires y también desarrollar diseñadores, editores, fotógrafos que trabajen a ese nivel que queremos mostrar, ¿no? El talento en la Patagonia es mucho más de lo que nosotros mismos conocemos, por eso la razón de ser de un medio como Noche Polar, por eso tratamos de apuntalar al máximo nivel, hay un equipo de 20 personas que trabaja desde diferentes puntos de la Patagonia, desde maquillaje, peinados, fotógrafos, editores, diseñadores, productores de moda, es un equipo muy grande, todos profesionales que trabajan para hacer Noche Polar con un nivel de calidad como los que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en Buenos Aires. ¿En dónde se puede conseguir la revista? La revista se distribuye principalmente en los kioscos de revistas de toda la Patagonia, si vas acá a la vuelta en un kiosco de revistas vas a encontrar la última edición de marzo, que salió recién hace unos días, y después a través de una red de distribución gratuita que tenemos en diferentes bares, como para que Noche Polar se integre en el día a día de los neuquinos, en Río Negro, en Roca, tenemos una red de distribución que trabaja punto por punto para que vos vayas a un bar y de repente veas la Noche Polar y puedas leerla en tus ratos libres. ¿Para la calidad y el producto un precio súper accesible? Sí, en los kioscos se consigue a 12 pesos, es un precio que también, si bien la calidad del papel tiene todo un trasfondo de trabajo atrás, es muy importante, decidimos que esto tiene que ser accesible y tiene que estar al mismo nivel que otras publicaciones nacionales que andan en ronda por el mismo valor, son 12 pesos que salen en el kiosco. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuál es el alcance en esta Patagonia en cuanto a la distribución? La distribución va desde Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y para este invierno vamos a ampliar nuestra distribución a Tierra del Fuego, que nos quedó un poco lejos, pero estamos en ese proceso de crecimiento, si hablábamos hace un año atrás, estamos solamente en Chubut y Santa Cruz, y con este trabajo, luego del relanzamiento en enero del 2010, vamos cada vez creciendo, y los límites geográficos son los de la Patagonia, el resto de los límites los pone la gente. Está bueno, por ahí que la gente tenga en cuenta que es una revista, cuando vean la calidad del producto y demás, hecha por jóvenes, muy jóvenes, porque todo el equipo, ¿no? Son de alrededor de los 20 y pico de años. Sí, mirá, la media de la edad del equipo que trabaja en Noche Polar es de menos de 30 años, somos todos muy jóvenes, que también tiene que ver un poco con la idea del espacio. Noche Polar, el producto revista, es una cosa muy particular, un producto específico, pero la filosofía trasciende de eso, y tiene que ver con esto de ser jóvenes, ¿no? Nosotros queremos desarrollar nuevas cosas y proponemos en el fondo de Noche Polar una Patagonia nueva.